por Gastón fue tremendo el individuo que así se expresaba aludía en sus gritos a Candela una nena de 11 años que fue secuestrada a comienzos de agosto de 2011 cuyo cadáver apareció el día 31 ustedes fíjense, 2011 estamos hablando y siempre decimos que sea el último bueno, Costanza vamos a ver si es cierto esta vez si la comunicación nos deja hablar y compartir esta cuestión al respecto del estudio que ustedes han hecho de educación en escenarios de vulnerabilidad ¿cómo te va? esperemos que sí bueno, te estaba contando que nosotros hacemos distintos estudios sociales junto a UADE y en esta oportunidad estamos focalizando en educación entonces hicimos estudios sobre educación y distintos temas como por ejemplo educación e inclusión y en esta edición que a ustedes les interesa educación en contextos de vulnerabilidad ahora, estaba mirando el trabajo dice, entre las consecuencias negativas más relevantes en referencia al abandono escolar se acostumbran a vivir gracias a los planes sociales y hay muchas más probabilidades de caer en adicciones bueno, esto tiene que ver también mucho con el tema del vacío el no estar ocupado exacto, es lo que algunos llaman la generación nini que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan la escuela, además de impartir todos los conocimientos que imparte es una institución de socialización primaria y ocupa gran parte del tiempo un fenómeno, una institución que da muchísima contención entonces al perder esta contención si tampoco hay contención familiar digamos se empieza a generar una situación que es de muchísimo riesgo por ejemplo para el consumo de sustancias psicoactivas los chicos que no están en el colegio la principal causa de deserción escolar de abandono escolar según la población en la Argentina tiene que ver con haber conseguido un trabajo pero muchas veces este trabajo es un trabajo doméstico en el caso de las mujeres muchas veces es cuidar a sus hermanos a sus sobrinos y en el caso de los varones en muchos casos también pero en otros salir del hogar entonces se arma como todo un contexto donde se pierde el contacto pautado y socializado con el exterior y es mucho más propenso a conductas de riesgo sí, claro ahora, vos sabés que quiero cruzar esto que no es un estudio sino estoy expresando referencias que recibo como periodista de gente que da clases en el plan Finis y que ha concurrido y los jóvenes que concurren a buscar clases en el plan Finis que es pena que esos programas no estén bien auditados y se trabajen seriamente porque conozco historias de gente en general por arriba de los 30 años que en algún momento dicen no, no me puedo quedar así en la vida y hacen un esfuerzo enorme por completar algún tipo de formación porque ya se han pegado tantas piñas contra el sistema y no logran entrar porque no tienen la formación adecuada ahí evidentemente tenemos un hueco importante que ustedes señalan la mayor parte dice y cuando decidí abandonar nadie me asesoró nadie me habló nadie me contuvo nadie nada exactamente es como que como si la persona que deja deja la escuela como que sale del sistema y hay poca contención estatal el plan Finis que vos mencionás es un plan muy bueno y es un buen ejemplo de lo que podría hacerse con más difusión con más comunicación y con más acompañamiento si bien prima en la población la idea de que una vez que uno abandona es muy difícil retomar hay también una minoría significativa que dice que es posible retomar como vos decís quizás son varios años después pero quizás son varios años después porque el problema no fue atajado en el momento ¿no? entendido las causas y armar un plan de contención que involucre como el conocimiento de la situación personal de ese individuo que está dejando el colegio tratar de entender por qué está dejando cuáles son las barreras y poder accionar sobre las barreras muchas veces son casos de bullying otras veces son la necesidad de trabajar otras veces es desinterés de la familia o también hay chicos que el colegio se les empieza a hacer más difícil en algunos grados de la primaria pero van aprobando 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 entonces llega un momento que es como imposible que sientan interés por esos contenidos porque no tienen afianzados contenidos más básicos que son necesarios para que los comprendan y para que se motiven con esos contenidos entonces es un poco crónica de una muerte anunciada si no se refuerzan las habilidades básicas de lectura de comprensión de cálculos matemáticos en los primeros años de la primaria es imposible mantener a los chicos motivados después sí, sí, por supuesto digamos que la formación esté dada de manera tal que el chico se interese en lo que le están brindando no que se ponga presente pero como en ausencia ¿no? claro y también que si bien en la Argentina está bastante instalada la idea de que es a través de la educación que se puede progresar la realidad es que muchas veces se demandan contenidos más asociados al mundo laboral ¿no? por ejemplo en este estudio veíamos una demanda en los niveles más bajos de capacitaciones en oficios es decir que se vea más claramente la utilidad del tiempo que se está invirtiendo en el colegio claro bueno eso tiene que ver también con recuperar fuertemente los llamados colegios industriales ¿no? este que ahora se han recuperado bastante pero que habían llegado a desaparecer en Argentina es como un camino ¿no? esa sería una pata interesante por ejemplo claro 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 que sí bueno como siempre te agradezco muchísimo gracias buena jornada no gracias a ustedes lo mismo para ustedes hasta luego muy amable bueno a quienes escucharon es a Constanza Sili directora ejecutiva de Voices trabajando en esto mucha gente que trabaja en esto tratando de encontrar respuestas no 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 ¡Gracias!